Y poniendo my name is Jeff, terrible Se te puede liar, vale La cosa genu... Es que tengo un viaje, vale O sea, podré hacer un extensible Imaginaos que lo empiezo el 24, vale 24, 25, 26, 27, 28 1, 2, 3, 4, 5 6 Ya serían 11 días, eh No, pogo, no me pongáis pogo en la cara Escuchad Podría hacer Podría poner límites, a lo mejor, es que no sé No he hecho uno en mi vida, así que no sé muy bien cómo va Pero cuando la gente pone extensibles con límites ¿Cómo lo hacen? O sea, cuando llegan al límite Que se ponen en plan, por ejemplo Una semana o algo así Cuando llegan a una semana ya dejan de contar las subs Ya tiene que seguir con las horas que quedan en el directo Algo así, supongo, ¿no? El contador no sube, claro Claro, por más que donen y más que se suscriban No sube, ¿no? Vale, perfecto 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 My name is Jeff My name is Jeff Sí